Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bueno, excelente, bueno, buenas noches a todos, estimados y respetables compañeros, igual a los que se van incorporando, pues igual ahorita pues no hemos atrasado unos dos minutos, pero igual aquí estamos presentes. ¿Y qué vamos a abordar ahora, sí? Ahora traemos una sesión bastante interesante, una sesión que igual es continuidad, ¿verdad? Para todos estos temas que ustedes pues están abordando. Vamos a aplicar, ¿verdad? Buenas prácticas para lo que es el marketing estratégico, buenas prácticas para el posicionamiento, así como está en la plataforma digital, buenas prácticas en la oferta de valor y muchos conocimientos, ¿sí? Ahora pues queremos hacer un breve repaso de lo que es la segmentación, ya que ese es un tema, ¿verdad? Ustedes lo van a aplicar bastante cuando ustedes, por ejemplo, vendan a través de Facebook, a través de diferentes redes sociales. Y lo importante de esto es que miren esto como una oportunidad, una oportunidad para salir al mercado digital, al mercado ya sea local o al mercado fuera del país o al mercado global, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque todos, todos tenemos la capacidad, ¿sí? De crear negocios digitales sostenibles, negocios digitales que sean de alto valor y que puedan ustedes sacar un provecho, ¿sí? O sacar un complemento a lo que ustedes saben, ¿ok? Entonces, esta es la sesión 11. Igual, ¿verdad? Tenemos el indicador cualitativo que es el objetivo. Sí, mira mi pantalla. Sí, sí, se mira. Vale, excelente. Entonces, como yo le reitero, ¿verdad? Tenemos el indicador, pues, para esta sesión, ¿verdad? Este indicador, pues, se basa bastante en lo que es la comprensión, el entendimiento y también conocer, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que conocer? Tenemos que ver las buenas prácticas, ¿sí? Como yo les menciono, para salir al mercado, ¿sí? Salir al mercado no solo es planificar, sino que es implementar, como yo les digo. Un emprendedor es exitoso, conozco yo, que me dice, mira, yo en una semana, incluso ahorita un amigo me ha puesto un reto, me dice, mira, yo no te quiero hacer tiempo, o sea, yo no te quiero hacer perder el tiempo, perdón. Y me dice, te doy 30 días para que creas este producto. Así me digo, 30 días tenés, lo máximo. Entonces, ¿aceptás el reto? Sí, lo puedo crear hasta en menos tiempo, le dije yo. ¿Por qué me siento seguro? Porque ya me conozco los procesos, ¿sí? Mi mente ya validó o ya tiene procesos definidos y ahorita estoy creando un producto. Ya me dijo, mira, me dijo, este producto lo vamos a replicar a nivel nacional, nivel internacional, pero quiero que te enfoques, no quiero que, o sea, no quiero que, pues, estés solo diciendo, mire, que voy a hacer esto. Esto no. A las personas de éxito, a los emprendedores digitales, como les digo, tienen que implementar rápido, ¿sí? No tanto planificar, planificar, no, sino que llevar esto a la práctica, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes miren esto como una oportunidad, como les digo, estrategias de go-run market. Entonces, esto, igual, ¿verdad? Va enfocado también al desarrollo de nuestra mente, de nuestra conciencia, como consumidor, como cliente, y la segmentación, ¿verdad? La segmentación es dividir el mercado, es agrupar los datos o la información, ser estratégico. Y ustedes tienen esa capacidad, ¿verdad? Tienen ese entendimiento de hacer las cosas y, como yo les digo, equivocarse rápido, equivocarse barato y tener un valor diferencial en el mercado, ¿ok? No podemos nosotros medir mercado si no creamos productos, ¿sí? Esto es incluso un debate, teníamos con otros compañeros, me decían, pero mire, suena bonito toda la segmentación psicográfica, la demográfica, la segmentación, pero dígame cómo hacemos dinero o cómo lo aplicamos en la práctica. Yo les digo, marketing es estrategias, herramientas, vender, pero también es crear productos. No vamos a poder vender si no tenemos un producto definido. Entonces, ¿esto es un pilar importante? Claro que es importante, ¿sí? Entonces, vamos con la definición, ¿verdad? Antes de pasar a la dinámica de la asistencia. Entonces, ¿qué vamos a definir? Es en qué consiste un producto, ¿sí? Así como dice Phil Kotler, ¿verdad? Ahorita en su pantalla, ¿verdad? Que puedan leer. Dice que un producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado, ¿sí? A un mercado digital o global. Recuerden que hay grandes epicentros de comercio que están moviéndose. Yo les digo como un símil, como una alegoría, una metáfora, son el océano. Muchos de los emprendedores se quedan en la superficie, ¿verdad? Y yo les digo, si ustedes conocieran, ¿verdad? Que hay un montón de oportunidades de negocio que a veces un negocio puede ser solo una recomendación de un amigo, de un familiar, de un cliente satisfecho. A mí ya me ha pasado, me dice, mire, me recomendaron que usted hace estos procesos increíbles. Ya ni me pregunta, mire, mándeme una cotización, sino que directo, ¿sí? Entonces, ese es el poder de marketing, la recomendación de boca en boca. Que tu producto es tan excelente en el mercado que la gente te recomienda hasta con los ojos cerrados. Y yo les digo, yo tengo una filosofía, yo les digo, como publicista, yo voy a recomendar algo que sea, alguien que sea auténtico, que sea bastante accesible en el mercado, pero personas que andan por ahí, ¿verdad? Maliciosas, queriéndose bajar a otras personas, ¿verdad? Así como decimos a buen salvadoreño. Esas personas tienen un efecto contrario del marketing. No lo recomiendo, ¿ok? Entonces, esto, como les digo, es importante, sí. Así como dice Phil Kotler, que es, o que podemos, a través de un producto, satisfacer un deseo, ¿verdad? Un deseo es como una emoción fluctuante, como algo que dice, ah, ahorita tengo un deseo de comer chocolate, ¿sí? Es una emoción que nos dio, y como les digo, aunque sea sustentar el chocolate, ¿verdad? Aunque es relativo a ese punto. Y la necesidad es como, todos los días tenemos necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas, necesidades de transportarnos, de tener ropa, de andar buenos zapatos, o sea, para hacer nuestras diligencias, ¿verdad? Al mercado, o al emprendimiento, o al trabajo. Y las necesidades, como les digo, son importantes. Entonces, un emprendimiento es resolver problemas, resolver necesidades, y resolver también deseos. Las personas, como les digo, dicen, yo voy a crearle una necesidad a las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, firmame este documento, ¿tenés lapicero? No, no tengo, vaya, te vendo este lapicero. Entonces, yo creé una necesidad, incluso eso sale en una película de logo de Wall Street, si lo pueden ver, ¿sí? Entonces, esto es importante tener claro que en segmentación, en propuesta de valor, en la parte de los objetivos claros, el buyer persona, todo esto tenemos que tener claro el concepto del producto, ¿sí? Ahora, el concepto de servicio, ¿qué es? Que cualquier actividad, nosotros, ¿verdad? La podemos ofrecer, y que es intangible. Sabían que matemáticamente hablando, los productos y los servicios, haciendo la comparación, los servicios son más rentables, ¿sí? Si a mí me dicen, ¿en qué emprender? Yo les digo, servicios, porque no necesitas tanta infraestructura, no necesitas una gran infraestructura de logística, de producción, sino que un servicio, vos puedes llegar a dar a domicilio, por ejemplo, o ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Un servicio puede ser a través de una llamada telefónica, vaya, ya te di mi soporte técnico, por ejemplo, y dónde te deposita el pago, ¿sí? A través de una billetera digital, a través de una tarjeta de crédito, a través de una remesa, a través de Tivo Money. Entonces, ustedes tienen que proyectarse, tienen que ver qué es más rentable, como les digo. A mi punto de vista, ¿verdad? No digo que es el único ni el mejor, ni quiero convencerlos de eso, sino que para mí los servicios son más rentables, porque desde la parte analítica, podemos tener una rentabilidad de 80% ganancias netas, 20% costo y gasto, o 30, o 30, 70, o 50, 50, y los productos nos van a dejar también una rentabilidad, pero va a ser un poquito menos, ¿sí? Entonces, eso, pues, como primer punto, y bueno, vamos a tomar la lista, ¿sí? Entonces, ¿por qué tomamos lista? Para que ustedes, igual, ¿verdad? Nos den su argumento, pero también queremos que nos ayuden, ¿verdad? ¿Sí? A mejorar también. Esto, para todos los compañeros, ¿verdad? Es importante, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante, compañeros? Ajá. Vale. ¿Por qué es importante, compañera Carla, considerar la parte de marketing digital? Buenas noches. Considero que es importante, bueno, para nosotros que tenemos un negocio, o para las personas que están encaminadas a, porque agarca todos estos términos de calidad, de tipo de servicio que puede ser, que es lo que incluye también toda la logística para poder ser exitoso también en el medio, porque si estamos solamente existiendo, es como pasándolo por un hobby o algo así. Entonces, no es como un propósito o algo como una meta que yo me haya trazado. Entonces, el marketing pues abarca todos esos conceptos que usted nos ha enseñado. Bueno, entonces, ahora la dinámica para pasar lista, ya que es un requisito súper importante para Insafor, entonces es la siguiente. Entonces, usted, ¿verdad?, va a mencionar su nombre, luego nos va a decir dos variables o tres variables en seis segundos de cómo vender digitalmente fuera del país, ¿sí? Entonces, ¿cómo vendemos digitalmente fuera del país? Si hacemos negocios digitales, tenemos que aperturar nuestra mente a un comercio, a un epicentro de comercio global, ¿ok? Entonces, ¿es complicado? No, por ejemplo, alguien me puede decir, mire, yo voy a vender a través de, por ejemplo, a través de proveedores a nivel internacional, a través de una billetera digital, voy a vender a través de un viajero, a través de remesas por Western Junior, por ejemplo, voy a vender a través de Paypal, un ejemplo, a través de este método de pago, a través de OnePay, entonces, pero yo quiero que ustedes se planteen esa interrogante, ¿cómo vendemos fuera del país, ok? Entonces, vendo, por ejemplo, por WhatsApp Business, decían mis otros compañeros, por WhatsApp Business a los hermanos en New York, Maryland, Washington, todo en Houston, entonces, es viable decir, ¿ok? Bien, comenzamos con compañera Katia, adelante. Buenas noches a todos, mi nombre es Katia Escobar, por medio de Marketplace, y también por medio de Facebook, ya lo he implementado en mi emprendimiento, y me ha ido bien. Ok, excelente. ¿De qué es el emprendimiento, compañera? ¿Se puede compartir? En venta de artesanías. Ok, excelente. Bueno, compañera Jacqueline Valladares, adelante. Bien. Hola, hola. Sí, Jacqueline Valladares, no le escuchamos, creo que el audio. No lo logramos escuchar, tal vez puede reiniciar quizás el teléfono. A veces la conexión falla, sí, no lo activo, verdad. Pero igual, aquí vamos a estar pendientes, no se preocupa. Vaya. Eh, compañera Karla Cecilia, adelante. Buenas noches, mi nombre es Karla Méndez. Pues, a mí sí me gustaría tener como, tal vez, una persona intermediaria que esté allá. Porque sí me sentiría como un poco insegura, quizás, de solo demandar el producto. Claro que uno, al hacer ese tipo de compras, sí tiene que asegurar que primero le paguen, verdad, para que no lo vayan a dejar ahí con el producto de gratis. Entonces, sí me gustaría, pues, tener como un contacto allá, tal vez algún familiar, algún amigo, que me pudiera también hacer el enlace con las personas que él conoce o ella, para así también, pues, difundir el emprendimiento de boca en boca. Ok, buen argumento. Compaña Lisset, adelante. Buenas noches, Lisset Pinteros. Este, bueno, con familiares en el exterior. Facebook, también podría ser por correo o curia. Eva, ahí también. Ok, excelente. Compañera Sandra Elizabeth, adelante. Buenas noches, que escuchamos. Buenas noches. Este, yo pienso que por Marketplace. Sí. Y hay otro de que, por ejemplo, OnlyLive usa un link para que haga la compra en línea y lo carga a su cuenta y por correo llega ese producto hasta la casa de la persona que está fuera del país. Wow. Y es algo que a mí me ha gustado saber de eso, cómo ellos lo manejan. Excelente. Y compañera Jacqueline, adelante. Le escuchamos. Sí, no se escucha. Yo creo que el internet, compañera, reinicia su internet. Igual, ¿verdad? Si no, no se preocupe. Bueno, ya tomamos la lista por acá. Compañera Mayra Barrera, adelante. Compañera Mayra. Buenas noches. Adelante. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Mayra Barrera. Pues yo he hecho algo así, como mencionó Carla. Yo hice mi primer viaje con ya mercadería de acá. Sí. Llevarla a Estados Unidos, pero sí se necesita una persona cabal que esté ahí, que le ayude a uno a conseguir los clientes para así poder llevar el producto. Tanto uno como también por mensajería, ¿verdad? Ok. Por DHL o FedEx. Excelente. Compañera Daniel, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Daniela Lobos. Yo creo que para mí la principal variable, como decían compañeras, creo que se podría tener como una viajera, creo que sí, ser un viajero de confianza y primeramente tener el cliente establecido, ¿verdad? Como decía la compañera Carla, por medio de algún depósito o anticipo, ya que el costo sería más grande, ¿verdad? Y no hay que arriesgarse. Ese sería. Compañera Matilde, está bien seria ahora. Adelante, le escuchamos. Bueno, usted ha dicho que hay que pensar en grande, entonces se me ocurría Amazon, porque uno se puede convertir en seller en Amazon y vender a través de esa plataforma. Sí, entonces eso se llama drug shipping, algo así se le llama. Usted no tiene tienda, o sea, no tiene un inventario físico, pero lo compra en Estados Unidos y solo cuando hay algún cliente, pues lo reparte en cualquier parte del mundo. Es un nuevo modelo de negocio interesante, sí. Excelente. Bueno, compañero Jorge, adelante, Jorge Francisco. Sí, cabal, eso quería comentar. Usar una plataforma como, por ejemplo, Shopping. Es una plataforma que puede brindar opciones y entonces uno ofrecer un mejor servicio de paquetería, brindar más tiempo para pagar facilidades a través de pagos o divisas. Ok. Excelente. Compañera Ana Ruth Paniagua. Adelante. Buenas noches. Soy Ana Ruth Paniagua. Y, pues, la verdad, siempre me había preguntado eso. Lo había considerado como un cuello de botella. Y, pues, las sugerencias que estoy escuchando ahorita de los compañeros son muy interesantes. No las había pensado y se me ocurre lo que menciona la compañera Matilde, ¿verdad? En Amazon o en eBay, como ya se mencionó. Excelente. Buena mentalidad. Compañera Gaby, adelante. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, escuchamos. Adelante con su argumento. Ocho segundos. Ok. Lo principal sería escoger la plataforma de comercio electrónico, dependiendo si el negocio ya es rentable, vamos a poder vender en volumen. Y si no, también, si tenemos un negocio pequeño, lo podemos hacer base a encomiendas con familiares o personas que sepamos que tienen acceso a estar viajando por lo menos dos veces al año al extranjero, en el caso que lo queramos hacer en Estados Unidos. Y otro punto es, por ejemplo, si queremos vender para Europa, poner los precios en euros para adaptarnos al mercado de allá. Gracias. Ok. Compañera Suleyma, buenas noches. ¿Están notando mal? Mi nombre es Suleyma Martínez. Yo pienso que lo haría a través de encomendistas. A mí a veces me ha tocado venderle a personas de allá, pero que sus familiares están acá. Y lo hemos hecho a través de transferencias bancarias y ya se solventa la venta. Ok. Excelente. Compañera José Manuel, ocho segundos con su argumento. Hola, buenas noches. José Manuel. Pues ocuparía, digamos, como Mercado Libre y Ebay para, digamos, y hacer llegar lo que es el producto para los clientes fuera del país. Ok. Compañera Salazar, adelante. ¿Qué vino Salazar? Compañera Salazar, se encuentra por ahí. Bueno. Creo que le está fallando el internet. Compañera Ana Lucía, adelante. Para mí sería, buenas noches. Para mí sería, este, por medio de viajeros. Y también creo que hay como empresas que están registradas y tienen sus oficinas para, para que sea más confiable. Pero la verdad, nunca, nunca, nunca he preguntado. Oh, ok. Excelente. Compañera Jacqueline Valladares. No. Compañera Blanca Marisola, adelante. Con su argumento. Ocho segundos. Tres variables. Buenas noches. Bueno, yo creo que también lo haría a través de encomendistas. Ok. Excelente. Compañera Salazar, adelante. Adelante. Hola, pues, yo utilizaría plataformas de encomiendas populares como Amazon para que me den una garantía de la entrega. Excelente. Compañera Oscar Duenas. Ocho segundos. Tres variables. Profe, creo que él dijo que tenía problemas con el micrófono. Ajá, sí, sí, el mensaje. Ah, perdón. No me cayó el chat. Ah, sí, ahorita, sí. Perdón, no había visto el chat. Vale. Compañera Zulma, adelante. Ocho segundos. Hola, pues, mi nombre es Zulma Callejas. Pues, se me viene a la mente el hecho de tener una tienda en línea, la cual pueda posicionar con amigos y familiares fuera del país, aparte de acá lo interno, ¿verdad? Y buscar cómo posicionar del otro lado la página y teniendo, pues, los medios de pago que una página o una tienda en línea te proporciona. Ok, excelente. Compañera Flor Solís, adelante. Ocho segundos, tres variables. Hola, mi nombre es Flor Solís. Pues, podría ser por medio de grupos en Facebook o por publicidad pagada en redes sociales. Y la forma de envío, pues, yo buscaría alguna empresa que ya le envío a nivel internacional, desde Estados Unidos u otros países. Y en el país hay varias. Excelente. Compañera Esther, adelante. Ocho segundos, tres variables, Max. Buenas noches, Esther Sánchez. Y, bueno, yo creo también estaba pensando desde el inicio en comer listas, pero también podría ser, digamos, yo no tengo emprendimiento, ¿verdad? Pero si tuviera venta de productos, entonces, tal vez buscaría empresas allá o pequeñas tiendas en pueblos o algo por el estilo, o en una comunidad latina, donde ofrecerles también mis productos para que ellos los distribuyan. Pienso que como para iniciar sería una buena opción. Ok. Buen argumentos también, compañera. Solo tengo una pregunta. Tengo una pregunta, perdón. Sí, sí. En el caso de que fueran servicios, no sé cómo se podrían exportar. Tiene primero igual, verdad. Como una recomendación para todos, ya sea si exportan productos o servicios, regístense en el Ministerio de Hacienda. Hay dos formas de registrarse. Primero, una, la más fácil, que es el 80%, están registrados como personas naturales, ¿sí? Otra forma es una personalidad jurídica, ¿ok? Entonces, y ustedes me dicen, ¿cómo voy a exportar, por ejemplo, productos? Hay casillas especiales en los formularios de IVA, de pago a cuenta, donde uno se reporta en los impuestos, ¿sí? A hacer exportaciones de productos o servicios tiene que ver la parte legal. Entonces, entonces, si yo quiero, por ejemplo, exportar, por ejemplo, un monto desde mi computadora, estoy haciendo trabajo remoto para una empresa de Estados Unidos. Entonces, yo tengo que emitir, aquí en El Salvador, una factura de exportación, ¿sí? Entonces, esa factura de exportación, yo la declaro en mi declaración anual de renta. Y esto, pues, como les digo, hacer servicios digitales es regirse también por las leyes locales. Y pagar impuestos, ¿sí? Ser, dar, dar lo justo, ¿verdad? O pagar al César lo que es del César y el emprendimiento lo que es del emprendimiento, ¿ok? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿sí? Crear el andamiaje jurídico, la figura legal. Y luego, como te digo, es fácil, como te digo. Si alguien le dice, mire, yo quiero que me brinde Esther una asesoría de marketing. Yo quiero que me brinde servicios de soporte técnico o de secretaria digital. Entonces, usted puede cobrar al mes y puede ganar más del mínimo, siempre. Gracias. Ok. Bueno, compañera Wendy, la miro bien contenta y feliz. Adelante. Buenas noches, compañeros. Quizás yo usaría la Marketplace y buscaría que mis familiares me ayudaran para poder hacer la exportación. Eso sería ir dentro del país, pues, con encomendistas, que de hecho ya los estoy usando, gracias a Dios. Pues eso, profe. ¿Y qué tal le ha ido con los encomendistas? ¿No le ha quedado mal? Esta semana tuve tres ventas. Me limité, como usted nos recomendó, en la zona de San Salvador, Santa Tecla y hasta Soyapango y Lopango. Entonces, tuve dos encomiendas, siempre céntricas. Me ha ido bien. Ok, excelente. Eso es bueno, si ustedes miran, como les digo, la compañera ya está testeando el mercado, ya está parametrizando datos, y eso es importante, ¿ok? Bueno, continuando, ¿verdad?, con el tema de ahora, ¿verdad? Como yo les decía, ¿verdad?, lo importante de esto es entender, ¿verdad?, que si nosotros hacemos negocios digitales, tenemos que entender el concepto de productos, también el concepto de servicios. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, ¿verdad?, tarde o temprano, pues les va a tocar hacer análisis, les va a tocar medir rentabilidad, medir sus propias estrategias. Y nosotros, ¿verdad?, que estamos en la parte digital, tenemos que hacer estos procesos que sean dinámicos, estos procesos que sean flexibles y que estén en constante evolución, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿verdad?, que los servicios son un poco más rentables desde la parte estadística, desde la parte matemática. Si alguien me dice en qué invertir, por ejemplo, unas compañeras me estaban escribiendo, de otros grupos me decían, mire, ¿en qué me enfoca ahorita? Yo le digo, vos podés, tu rentabilidad puede ser mínima, si solo vos trabajás. Y yo le recomendaba a los cuadrantes de dinero de Kiyosaki, que es dónde está ubicado uno, yo le digo, vos podés tener un estudio digital y podés apalancarte con 30 personas, las contratás y pagás, pero vos sos la que mueves el negocio, ¿sí? Pero si yo soy muy conformista, yo solo, solo me voy a conformar con, con solo ganar un sueldo, ¿sí? Pero lo importante en marketing es crear tu propio sistema automatizado o mecánico o manual para vender productos, ¿sí? Un ejemplo, como Wendy, ¿sí? Entonces, Wendy lo que está haciendo, ella ya tiene un sistema, aunque es un poco manual, donde la contactan primero a través de las redes sociales, luego al encomendista, luego reparte la mercadería, luego confirma que la mercadería llegó, entonces ella está aplicando un sistema, ¿sí? Entonces, en marketing ustedes van a escuchar un montón de cosas, incluso hay aplicaciones que, por ejemplo, termina la reunión y ya te mandan como el resumen de la reunión automatizada, ¿sí? Entonces, es crear sistemas, ¿sí? Sistemas para controlar los productos o distribuir los sistemas para controlar y ordenar el capital humano, para controlar y ordenar el dinero. Entonces, para todos es importante tener sistemas en la vida, ¿sí? Entonces, y como esta sesión, ¿verdad? Se llama Mercados Objetivos y Productos, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? ¿sí? Si estamos haciendo posicionamiento, estrategias digitales, marketing, existen varios tipos de innovación. La innovación, pues, se aplica a productos, a servicios, a procesos, a experiencias y a personas. Entonces, en el caso práctico de la compañera, ¿verdad? Que vende ahí, ¿verdad? En la Colonia Escalón. Entonces, ella está innovando en un proceso de distribución, ¿sí? Así como escucha, distribuir, ¿sí? Y está innovando en la experiencia y a través de las redes sociales genera una expectativa, genera datos, genera experiencia y la gente la contacta, genera confianza digital, empatía digital y está innovando en sus servicios, ¿sí? Porque está cambiando las reglas del juego. Entonces, algo bien bonito que les digo, la parte digital todos los días está cambiando, ¿sí? Incluso ahorita están saliendo temas como Prong, Engineering, están relacionando temas de marketing, deseo y les digo, es increíble, tantas cosas que están saliendo, ¿sí? Entonces, una innovación, una experiencia, cuando uno va a una pupusería, le dicen, mire, por favor, siéntese acá, ¿sí? Entonces, le están tratando con amabilidad, le están dando respeto, ¿sí? Entonces, yo les digo, si usted va a hacer negocios, usted tiene que brindar respeto con una persona que va a estar o sus socios, sus aliados estratégicos, sus clientes. Si usted no respeta a sus clientes, por causa y efecto, no lo va a respetar a usted, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo quiero que un colaborador me respete, yo tengo que respetarlo primero. Es como varias figuras públicas, por ejemplo. Le faltan el respeto a alguien, pero quieren que a ellos lo respeten. Entonces, es como ir en contra de su forma de ser, ¿sí? Entonces, esto es importante en marketing, que ustedes traten a las personas, a los seres humanos, con respeto y los seres humanos les van a devolver el favor, ¿sí? Eso incluso se le llama como la ley o el efecto reflejo, ¿sí? Entonces, yo tengo que reflejar lo que yo quiero recibir. Entonces, ¿eso es bonito? Sí, les digo, es interesante también. Bien, y lo más importante de esta sesión es que vamos a crear un producto, vamos a crear un servicio, ¿sí? Porque es importante saber esto o aplicarlo. Yo sé que algunos compañeros dicen, bueno, el tema de la segmentación geográfica, geográfica, psicográfica, el posicionamiento, la oferta de valor, todo lo que está en el módulo 3. Ustedes se han de preguntar, ¿pero cómo le saco provecho? ¿Cómo hago pisto? Pues, en mi negocio, en mi proyecto, yo les digo, sencillo. Es creando un producto, creando un servicio innovador. Bueno, entonces, acá vamos a hacer un proceso nosotros y voy a necesitar, si me apoya compañera Matilde, se encuentra en el computador. Vale. Si gusta, pueda cargar ahorita, ¿verdad? Su pizarra. Vamos a ponerle la cerecita al pastel en lo que carga. Y va a ser, si gusta, haga los cuadritos así, ¿verdad? Así como los tengo yo, ¿sí? Va a ser estas cajitas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, en lo que yo estoy explicando, son seis pasos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en lo que ahorita está cargando la compañera para hacer el ejercicio? Ya que yo quiero que lo hagamos entre todos, ¿sí? Vamos a hacer un paso cada uno, ¿verdad? O vamos a distribuirlo por el tiempo, igual, porque estamos un poco limitados. Entonces, todo lo que estamos viendo en el módulo 3 se va a consumar en un proceso, ¿sí? Entonces, algunos compañeros me dicen, mire, ¿y cómo aplico lo de la sección? ¿Cómo le saco provecho? Yo les digo, a los datos, yo les digo, datos es tomar decisiones, ¿sí? Entonces, con lo que hemos estudiado, hemos abordado, nosotros tenemos que tomar decisiones estratégicas, ¿sí? En datos sustentados, datos en tiempo real, datos que nos den variables interesantes, y esto, pues, es lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Me dice cuál es este? ¿Liste? Sí. Listo. Vale, entonces, voy a dejar un momento de compartir. Voy a habilitar, creímoslo, también. Ya habilité ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita con la compañera vamos a hacer un diseño o cómo diseñar un producto innovador donde apliquemos todas las variables del módulo 3, ¿sí? Vaya, todavía no carga la pantalla. Ya la compartimos. Ah, ok, ahorita sí. Vaya, ¿visualiza la pantalla de la compañera? Sí, se miró. Vaya, entonces, le voy a poner de título, ¿verdad?, al diseño de este producto o servicio, ¿verdad? Le voy a colocar venta de carteras, ¿sí? Arriba, ¿sí? Entonces, ¿por qué elegimos la venta de carteras? Porque es algo, pues, que podemos tomar idea, ¿verdad? Ahorita, incluso, si yo saco una métrica, mate el 70% de los compañeros, ¿verdad?, de acá del curso son señoritas, ¿sí? Entonces, el paso 1, ¿sí? Sí, lo siento. Vale, entonces, en el paso 1, yo se lo voy a indicar, no se preocupe, ahí lo vamos a ir construyendo. Vale, en el paso 1, ¿verdad?, dice, según lo que él estaba proyectando, dice que tenemos que definir un presupuesto estratégico para crear un producto o servicio innovador. Entonces, para hacer carteras, compañeras, ¿cuánto es el presupuesto que usted podría designar, Martín? Para hacer una cartera. Sí, un conjunto de, una producción de carteras para el mes, ¿sí? Que yo la, o sea, que yo sea la que la produzca desde ser. Sí, ahorita vamos a crear, imagínese que usted es la dueña de la empresa, ¿verdad?, de Baisa, ¿sí? No sé si escuchaba a Martín. Entonces, su misión es crear una nueva línea de carteras, ¿sí? Entonces, va a destinar un presupuesto para crear esos productos innovadores, ¿sí? ¿Me comprende? Sí, 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 solo quise, estoy pensando en un número que fuera bien cercano a lo real, pero no tengo mucha idea. Póngale 500 dólares, por el tiempo. Ok. Entonces, en el primer paso, para crear un producto o servicio innovador, vamos a definir un presupuesto, ¿sí? Ahorita la compañera ha puesto que son 500 dólares, ¿ok? Entonces, para crear la venta de carteras, ¿sí? Entonces, en el siguiente paso, ¿verdad?, igual pueden acompañarnos y ser parte de esta transformación, ¿verdad? Ahorita estamos aprendiendo, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en el cuadernito, con su pizarra, ¿verdad? Si no tienen la pizarra, ya se lo voy a mandar para los compañeros, ¿verdad? Y eso es lo importante, permítanme. Vale. Entonces, el siguiente paso dice, definir un análisis de mercado, o sea, yo quiero analizar el mercado, por ejemplo. ¿Qué tipo de carteras considera que se venden, compañera? Y vamos a poner la variable ahí, ¿verdad? ¿Usa cartera usted? Creería que quizás la cartera de uso diario. Vale. Entonces, póngale carteras de uso diario. Uso diario con normal en el. De cuero, dice la compañera. Vale. Entonces, le vamos a poner de cuero, ¿verdad? De cuero, ¿qué tipo de cuero? Artesanales, dice, ¿sí? Entonces, le vamos a poner de cuero artesanal, pongan. Son de la DM, del mercado de cuartel, ¿no? Vale. Entonces, el segundo punto dice, analizamos el mercado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el mercado? Carteras de cuero artesanal. Entonces, en el paso tres, nosotros tenemos que colocar quién va a diseñar esas carteras, ¿sí? Sí, la fundadora, sí va a contratar a un equipo de diseñadores expertos y son los que van a testear el mercado, ¿sí? Entonces, ¿quién considera acompañar a Carla Cecilia que va a diseñar las carteras? Si nos acompaña con su argumento. ¿Quién puede diseñar las carteras? Sí. En la empresa de Matilde, ¿verdad? Ajá. En el caso hipotético, ella está comenzando, ¿verdad? Entonces, la mejor opción sería alguien que sepa cómo elaborarlas, como la mano de obra, no sé. Y si ella quizás no tiene como, por decir esto, como el hecho de diseñarlas, algo así. También podría apoyarse, pues, de una persona que igual tal vez está en el conocimiento y junto a ella, pues, ya se pueden hacer las piezas realidad. Ok. Entonces, le voy a poner ahí, ¿verdad? El artesano, ¿verdad? Así como dice la compañera Jacqueline. Artesano. Y entre paréntesis, diseñador de modos, ¿sí? Entonces, el paso tres dice, según aquí la estructura que yo les di, el equipo, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un producto, tienen que tener un equipo, ya sea un publicista, un contador, en este caso, un artesano, diseñador de moda. Entonces, su equipo va a ser el artesano y el diseñador de moda, que es el mismo que también va a testear el mercado. Que le va a decir, mira, te gusta esta cartera, por ejemplo, alguna modelo o alguna emprendedora digital. Luego, vamos al paso número cuatro. Entonces, dice, definir una estrategia y lanzar al mercado. Ok. Entonces, ¿cuál es la estrategia para vender estas carteras? Compañera Matilde o compañera Katia, si le puede ayudar. Estrategia, pues, yo creería que podría ser, tirar como una tarde de inauguración para que las personas lleguen a ver las carteras y puedan conocer la nueva marca. Se me ocurre. Vaya, compañera Daniela, ¿qué idea puede aportar? ¿Lanzamiento, Santa Tecla o San Salvador? ¿Cuál es de las dos? Sí, fíjense que yo conozco a un amigo que se dedica a hacer carteras artesanales. ¿De Huachacombia? No, creo que de aquí de, de lado de Apopa. Pero él se iba a distribuirlos a los lugares que eran como de mayor influencia. Creo que se iba al mercado de artesanías, de aquí que está por Cisco. Sí, creo que se iba a, creo que son sonates, a buscar así los mercados más de donde hay más gente que busca cosas hechas a mano, artesanías, donde hay turistas. Sí, ok. Para los lugares turísticos. Vale, entonces vamos a poder, como por el ejemplo práctico, Santa Tecla. Adelante, compañera Katia, ¿le escuchamos? Como en Feria de Emprendedores. Vale, entonces, ajá, ponga Santa Tecla, Coma, Feria de Emprendedores y Pueblo, verdad. Pueblo originario, no, es Pueblo, Pueblo de la capital, verdad. Vale, entonces, el paso cuatro es, nuestra estrategia es vender donde hay poder adquisitivo. La Santa Tecla y San Salvador son los mejores lugares, verdad. Donde hay mucho dinero y economía, verdad, o mucho poder adquisitivo para comprar. ¿Sí? Entonces, pero no le digo que fuera de la capital no se puede. Sí se puede también, ¿sí? Hay mercado, Pueblo vivo, dice la compañera. Excelente. Vale, el paso cinco es, ¿qué podemos definir en la producción o en la distribución de carteras, compañera Matilde? Ok, en la diapositiva dice métrica, refinar calidad y ajustar. ¿Qué podemos medir en la producción, en la distribución de carteras, en la parte de comercialización, en la venta de carteras? No, la verdad, no se me ocurre. Vale, entonces, podemos medir la cantidad de carteras producidas, porque le vamos a ayudar, ¿sí? Ok, ajá. O sea, la cantidad de carteras producidas, ¿sí? Podemos medir la cantidad de proveedores, ¿sí? O distribuidores, póngale, perdón. Cantidad de proveedores, ¿sí? Compañera Gaby, adelante. No creo que me olvide, vamos a la palabra. No, no, para nada, se pueden medir los estilos, los materiales, por ejemplo, las carteras de yute, de cuero, si hay de cuerina, y las personalizadas, así. Ok, entonces ponga materiales, compañera, y buena variable, ¿sí? Entonces, a esto, recuerden, son los KPI, o las métricas interesantes, las métricas importantes, los indicadores claves, para que nosotros, o sea, recuerden que un negocio digital, marketing digital, posicionamiento, estrategia, todo lo que estamos viendo en el módulo, no tiene sentido si no nos lo podemos medir. ¿Para qué se mide? Para mejorarlo, para obtener más resultados, ¿sí? Vaya. La variable número 6 dice, definir estrategias para evolucionar el producto. Entonces, si yo quisiera evolucionar las carteras, por cuestión del tiempo, ¿verdad? Yo lo que haría es, ponga matriz AMSOF, AMSOF, y vamos a crear cuatro tipos de carteras diferentes, ¿sí? Matriz AMSOF, así se escribe. Repítame cómo se escribe. En el chat. AMSOF, A-N-S-O-F-F. A-N-S-O-F-F. AMSOF. Exacto. Y ahí ponga este paréntesis, cuatro tipos de carteras diferentes, ¿sí? Puede ser una cartera para los domingos, una cartera para fiestas especiales, una cartera para, por ejemplo, para salir a los pueblos, y una cartera comercial, ¿sí? Con la que vamos a la tienda, a comprar tortilla. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están viendo es un proceso para crear un producto o servicio, ¿sí? Ah, dice la compañera ya que para la oficina. Exacto, ¿sí? Para el emprendimiento, para que anden ahí. Vienen fashion, ¿sí? Excelente, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes, ¿verdad? Le miren el uso práctico. Recuerden que la segmentación psicográfica, demográfica. Ahora, aquí voy a poder resumir todos esos datos. Recuerden, es tomar decisiones, ¿sí? Marketing digital no tiene sentido si no tomamos decisiones con datos, ¿sí? Datos sustentados, no decir yo creo, yo supongo, yo digo, yo pienso, no. En marketing y en las metodologías científicas, nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en información sustentada, que sea legal y también que esté actualizada, ¿sí? Dice la compañera Gaby, cartera de mano, bandolera. Esa es la de los barbares. Cartera billetera y cartera de verano. Excelente, está bien. Entonces, si ustedes, ¿verdad? Hicieron el ejercicio con nosotros, ¿verdad? Yo quiero que vivan su propia experiencia, ¿sí? Que cuando terminen el curso, ustedes digan, wow, que tanto aprendí, o sea. Y como les digo, yo siempre, como les digo, les hablo desde el punto de vista como publicista, como analista, porque veo esto casi todos los días, ¿sí? Entonces, esa pizarra, les digo, me ha dado de comer, porque ahí de trabajo con equipo de desarrollo, de UX, de administración. Entonces, es algo sencillo, ¿sí? Algunos compañeros me dicen, miren, fíjense que esa pizarra es muy difícil, no se preocupen, hágalo hasta con colores, si quieren los cuadritos en su cuadernito, ¿verdad? Y en un folleto, no importa, pero la idea es que ustedes practiquen, ¿sí? Entonces, el paso, quiero ver, ajá, el paso, ¿verdad? Número 6, es eso, ¿sí? Entonces, compañera Matilde, ¿qué le parece, qué podemos mejorar? Mejorar, pero en... En la redacción, en el parafraseo de este análisis, ¿sí? Por ejemplo, usted me puede decir, mire, voy a aumentar el presupuesto, mire, fíjense que la cartera de cuero, no, vamos a poner, ¿qué podemos mejorar según su...? Haga un análisis de barrido de información, de arriba abajo, de abajo arriba, o de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ajá. Cuando, en el paso 2, podríamos, porque aquí lo reducimos a solo carteras de uso diario, entonces podemos ahí incluir carteras en general nada más. Ok, carteras en general. Solo. Ok. De cuero de este salario, ok. Vaya, ¿qué otra variable podemos delimitar, podemos perfeccionar? Para toda ocasión, dice el compañero Óscar. Ajá. Ajá, o carteras comerciales, ¿verdad? Podría ser, ¿sí? ¿Sí? Vale, excelente. Vale, ahora, ¿qué otra variable podemos refinar, sí? Recuerden que esas son variables cualitativas, pero son de argumento o de categoría, ¿sí? Miren qué interesante, con esto, como les digo, todas las segmentaciones aquí las pueden poner en práctica, ya vamos a hacer el análisis de qué segmentación hemos hecho. Una consulta en el paso cuatro, ¿tienen que ser físicos los lugares o también se puede promover el comercio en línea de las carteras? Recuerden que, o sea, en marketing, o sea, usted lo puede personalizar dependiendo de sus necesidades, sus requerimientos, y sí pueden ser varios escenarios, ¿sí? Digitales, presenciales, remotos, ¿sí? Y eso es la estrategia para avanzar al mercado de paso cuatro, ¿sí? Aquí entonces podríamos agregar redes sociales, ¿no? Y recuerden, vea, que todas las segmentaciones las estamos aplicando en este sencillo ejercicio, porque algunos compañeros me decían, mire, es que eso que me enseñan, fíjense que hasta sueño me da, le digo, no le digo, no te tiene que dar sueño, si esto te va a dar de comer, le digo, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos atención al conocimiento, como les digo, las ideas, si supieran, a veces yo hago parametrizaciones de 50 variables, de 30, por ejemplo, la semana pasada terminé un análisis de mercado de 150 variables, y tuve que hacer una estructura similar a esta. Ahorita ustedes están solo con seis variables, ¿verdad? Esto es bastante básico, pero este es el inicio de que ustedes aprendan a parametrizar. Yo sí me gustaría encontrarme a ustedes, ¿verdad? En algún evento, en alguna universidad, o en la calle, me dicen, mire, viera todos los resultados que logré obtener. Y como les digo, yo no les hablo desde la teoría, ¿verdad? Hay muchas personas o consultores que, o sea, los van a tener entretenidos, ¿verdad? Yo les digo, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de manejar marcas de más de 4-0, de presupuestos, de 3-0, y les digo, nosotros, o sea, casi es que, como una oportunidad, casi ser, trabajar en marketing y publicidad, les digo, es para personas bien que les apasiona, y ustedes también tienen esa misma capacidad, ¿ok? Vaya. Entonces, compañera Carla Cecilia, ¿se encuentra por ahí? Sí. Vaya. Dígame, ¿cuántas segmentaciones hemos aplicado y en qué variables? De todas las que hemos visto. Aunque solo hemos visto una, pero igual, desde su punto de vista, ¿qué otras segmentaciones hemos aplicado? ¿En este ejemplo o de todos los que hemos visto? No, solo en este ejemplo. Delimitado el ejemplo. ¿Cómo así? No, repítame la pregunta. Vaya. ¿Qué segmentaciones estamos aplicando? O sea, recuerdan que les explicábamos varios tipos de segmentaciones que existían, ¿sí? Estaba la segmentación demográfica, la psicográfica, la de comportamiento, la contextual, la geográfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál de todas esas segmentaciones visualiza usted, verdad? Ah, ok. Este... Vaya, aquí la compañera Zulma está dando ahí una, está dando la idea. Ajá. Déjenme ver. Vale. Entonces, esto, como el de ahorita estamos aplicando, casi la mayoría de segmentaciones que existen, ¿sí? La demográfica, ¿quién sabe en cuál se aplica la demografía? Ajá. En la ubicación de las personas en, en el área geográfica. O sea, ¿cuántas personas hay en un área geográfica? Exacto. Estamos aplicando la geográfica en la, en la variable 4, ¿sí? La demográfica la estamos aplicando incluso, eh, en la, en la parte 2, ¿verdad? Que son carteras de cuero artesanal para toda ocasión, mujeres para todo ahí, ¿verdad? En esa variable, ¿sí? En, ajá, segmentación de género. Exacto. Entonces, excelente. Eh, la segmentación psicográfica relacionado a la salud, a la parte social, ¿en cuál de las variables consideran que lo tenemos? La relacionada a la psicología del consumidor, ¿ok? Es en el paso número 6, ¿sí? Entonces, exacto, dice él, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes piensen, ¿sí? Y como les digo, ¿verdad? Acá estamos aplicando casi todos los, los, los temas del módulo en una simple reestructuración de variables, de elementos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan que la práctica los va a llevar por un camino diferente, ¿verdad? A los demás. Muchas personas dicen, mire, hice un canvas. Y yo les digo, un canvas puede hacer estos pasos. Ya no necesitan ni hacer el canvas, les digo yo. Con estas variables, por ejemplo. Sino que, si ustedes, ¿verdad? Saben vender, como les digo, nunca van a estar en crisis, ¿verdad? Nunca les va a faltar el dinero, ¿sí? Yo conozco personas que dicen, bueno, hoy no sé cómo voy a hacer, pero de que hago pisto, hago dinero, ¿verdad? Ya sea de una forma correcta, que sea lícita, ¿verdad? Y les digo, esto, como les digo, nos ayuda a aterrizar ideas. Entonces, si nosotros, así como dicen los japoneses de Lean Six Sigma y Lean Manufacturing, identificamos nuestros cuellos de botellas, nuestros problemas, nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, nosotros tenemos un camino más o menos claro, ¿sí? En estadística dicen, dicen una frase, es mejor tener una respuesta aproximada que una respuesta equivocada al problema, ¿sí? Entonces, bueno, compañera Daniela, levantó la mano, quería colaborarle. Yo la había levantado antes. Creo que ahí siempre queda. Ah, vale. Entonces, díganme, vaya, ahorita empezamos el feedback, ¿sí? Entonces, díganme con respecto al ejercicio, ¿sí? Como les digo, la idea de esta sesión era un poco ver los mercados objetivos, la segmentación, la creación de productos, porque podemos hablar de un montón de tema, ¿verdad? De la oferta de valor, del marketing estratégico, pero la idea es que esto lo llevamos a la praxis, ¿sí? Mucha gente dice, mire, ya tengo el negocio del siglo, pero no lo ha probado en el mercado. Incluso conozco personas que sin vendedores, ellos mismos venden. Y les digo, tienen más rentabilidad que alguien que ha planificado, ¿verdad? Así que, ¿qué le ha parecido el ejercicio, verdad? Lo comprendió, lo hizo con nosotros, vivió su propia experiencia, así que cuéntanos. Adelante. Eh, yo, ¿verdad? Daniela. Sí. Eh, ayer sí hice también el, el, el que era para posicionamiento de un negocio digital, lo hice con el mío, y es como más personalizado, uno lo comprende mejor. También estuve estudiando ahora lo del posicionamiento y propuesta de valor, creo que todos los días estoy estudiando porque tengo un poco de memoria corto plazo, pero todos los días la estudio. Sí. Y, y cada día siento que yo lo, lo puedo poner más en práctica y quizás, como dice usted, lo hemos hecho así en, en nuestros emprendimientos, lo hemos hecho a, a como se nos ha ocurrido. Y ahora veo que todo tiene su, su porqué. Ahora me preguntaba un, un amigo que yo tengo en Los Ángeles, me decía, yo quiero poner un negocio. Entonces le digo, eh, ha buscado la persona correcta. Estoy estudiando marketing, yo te voy a ayudar. Y principalmente le decía, mira, vamos a ver qué, qué hay en tu área, cuánto presupuesto tenés. Entonces mañana y esta semana vamos a estar hablando y le digo, yo te voy a dar clases. Epifanía, ¿verdad? Cabalos que estamos hablando ahora. Entonces, sí, créame que yo estoy buscando mejores oportunidades también de trabajo y me ha ayudado bastante desde el primer día hasta hoy. Pues creo que todo, todo es muy importante. Me ha gustado. ¿Cuánto le daría al facilitador? Ah, diez. Diez. Excelente. Está bien, ¿verdad? Sí, pues sí, va. Excelente. Compañera Katia, ¿cuánto le daría a la metodología de notar, no al facilitador? Le doy un diez. Dice que, bueno, en, en mi caso, pues, el ejercicio tiene mucho, mucho que ver con, con un producto que yo también estoy a punto de, de vender. Lo que es de carteras artesanales, ¿verdad? Y como para mí, pues, es primera vez que voy a, a vender carteras artesanales y, y estoy comenzando en emprendimiento, ¿verdad? Y he tomado muchas ideas del ejercicio que hemos realizado, la teoría con la práctica, ¿verdad? Sí, y he aprendido bastante y pienso ponerlo en práctica. Voy comenzando, pero era, como usted dijo el día de ayer, que, que mi forma era como bien generalizada. Voy a vender y, ah, sin, sin realizar un proceso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ahora ya con todas las estrategias, las variables, ya es de una, de una manera más ordenada. Ok. Más sistémica y ordenada, ¿sí? Más sistémica, sí. Ok. Compañera Wendy hizo el ejercicio con nosotros, vivió su propia experiencia, ¿qué le pareció el proceso? ¿Cuánto le da de nota al, al proceso o al método? Estaba prestando atención cómo se estaba realizando, profe, porque a veces, eh, aprende uno más escuchando y viendo, y en el caso del proceso, pues, realmente, a mí me llama mucho la intención, porque estaba, hay ese tipo de innovaciones, ¿verdad? En la presentación que usted nos vendió. Y yo me puse a pensar que, por ejemplo, en mi emprendimiento, yo inicié trayendo del centro, trayendo para acá, la idea es para acá, pero sí a futuro quisiera, eh, ese es mi sueño, ese es mi gran sueño. A futuro, con, concertar con alguna costurera y empezar a diseñar ya prendas personalizadas a mi imaginación, o sea, como, ya tengo ideas de qué blusas son las que se venden y qué tipo de personas son las que buscan, y de ahí tomar la raíz para empezar a hacer eso. Pero, obviamente, como estoy empezando, no lo puedo poner en práctica ya, ya, de inmediato. Pero, si Dios me permite, ese es mi sueño y esa es mi meta. Y, después, con lo que iniciamos, exportar, porque yo soy sincera, o sea, yo tengo prendas aquí, en mi tienda, que dicen hechas en Guatemala, y son prendas artesanales, no son prendas que tienen tanta ciencia, ni tampoco es una prenda que sea demasiado cara. Entonces, yo digo, o sea, tango tan sencillo y tan bonito a la vez, a un precio bastante accesible y que se puede revender muy bien. Entonces, algo así es como lo que yo tengo en mente. Y si Dios me permite vida y tiempo y presupuesto, pues, más adelante, eso lo quiero aplicar, y como ustedes nos han dado estas clases, realmente se lo agradezco, profe. Ok, ¿y cuánto le haría de nota al proceso, no al presentador? Eh, nota al proceso le daría un 10, porque prácticamente lo delimitaron en todos los pasos que usted nos ha enseñado, ¿verdad? Ok. Y, y realmente lo definieron completo. Sí, sin tanta vuelta, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Excelente. Compañera Matilde, ¿qué le pareció? Pero, eh, se quitó el miedo, ¿verdad? Lo bien práctico. Sí, no, la verdad es que se trata de ponerle mente, de ponerle, eh, eh, atención, pensar como, como cliente y al mismo tiempo ponerle, eh, estrategia ya pensando como, eh, como mercadólogo, vea, como, como, pues, en lo que estamos aprendiendo a hacer. En mi caso, yo todavía no le he aplicado a mi servicio, pero, eh, pues, con cada ejemplo voy puliendo un poquito más, eh, cada paso. Entonces, ya quiero, ya quiero aplicarlo a mi, a mi, a mi servicio. Ok. ¿Cuánto le haría la nota al proceso de enseñanza? 10. Hay empates, sí. Entonces, ¿cómo les digo, verdad? Yo, pues, gracias a Dios, me he especializado, ¿verdad? No crean que de la noche a la mañana he desarrollado, ¿no? Tanto los métodos, los procesos. Y, ¿cómo les digo, verdad? Eso depende de cada quien. Por ejemplo, yo, yo me aburro, les digo, si veo una clase, incluso yo voy a veces a clases, a cursos bien aburridos. Yo me duermo, así, les digo, porque el facilitador, bla, 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 y nunca hay acción, ¿verdad? A mí me gustan las acciones, como en las películas, ¿verdad? De repente, así como un osciloscopio, la sube, baja, sube, y los tengo pensando, les digo yo, compañeros. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Que ustedes aprendan a través de los cinco sentidos y que esto lo lleven a la práctica, ¿sí? Muchas de las cosas que abordemos no es, o sea, no son teoría, ¿verdad? Esto es pura práctica, experiencia, manejando diferentes marcas que yo veo, vacíos, etcétera. Así que, compañera, Ana Ruth hizo el ejercicio con nosotros. Cuéntenos de su experiencia. Sí, lo hice, pero solo copié el que se iba haciendo en la pizarrita. Ok. Y, pues, me pareció muy interesante, muy bonito, porque es como para crear un producto, pero pienso que también podría aplicarse, así como en el caso de la compañera Wendy, ¿verdad? De la compra y venta, que lo compra y lo revende, porque pienso que también tiene que seguir todos estos pasos, definir un presupuesto, definir el mercado, buscar los proveedores, cómo va a lanzar este producto. Entonces, también pienso que puede aplicarse en este caso. ¿Sí? ¿Y cuánto le daría nota al proceso? Le doy 10. Ah, va. Ni se lo pregunté, va. Excelente. Compañera Sara Larín, adelante, le escuchamos. Vivió su propia experiencia. Cuéntenos. Con el ejercicio que hicimos hoy, o sea, solo vi las aportaciones de los compañeros, pero sí tendría que aplicarlo a mi rubro. Lo que pasa es que yo me dedico también al marketing digital, pero labraba así información. Y aprendiendo, esos son mis productos. Por eso, hacer diseño gráfico, entonces se me hace un poco difícil aplicar el ejemplo de las carteras a esto. Ah, ok. Pero considera que lo puede adaptar. Recuerden que esto lo pueden adaptar, ¿sí? Ese es solo un ejercicio para darle los pasos, ¿sí? Sí, digamos que más para un servicio sería como chido tener un ejemplo. Pero sí entiendo la dinámica de tener las variables y que se puede adaptar. Ok, excelente. Compañero Jorge José Francisco, ahí para ser inclusivo, ¿verdad? No crean que me he olvidado ahí de los compañeros. Hola, sí, buenas noches. Pues ya viéndolas, ya todo en marcha, en práctica, ¿verdad? Uno puede ver que es algo funcional, que el marketing no puede ser algo así de hacer como magia, ¿verdad? Para hacer unos movimientos con las manos y pum, aparece todo, ¿verdad? Realmente requiere análisis y un buen estudio para lograr un buen resultado. Ok, gracias compañero por su aportación. Bueno, compañera Suleyma hizo el ejercicio con nosotros. Sí, iba copiando el que estaban haciendo todos y poniendo atención. Y me parece algo peculiar porque sin saberlo, uno quizás por intuición hace algunos pasos. Porque yo recuerdo que cuando inicié, mi presupuesto fue de 50 dólares. De 50 dólares. ¿Y de qué su emprendimiento se nos cuenta? Haga promoción. Haz un storytelling ahorita. Mi emprendimiento es venta de ropa para mujeres, sobre todo, y accesorios. Yo empecé vendiendo joyería en acero inoxidable. Y de ahí, gracias a Dios, fui como buscando más proveedores y más proveedores. Y ahora pues estoy importando ropa desde la página Shane. ¿Y cómo hace ese proceso? Tal vez cuéntenle a los compañeros. El proceso, primero hay que tener la aplicación, la aplicación de Shane. Y uno ahí empieza a ver la cantidad de cosas que hay para revender a precios muy accesibles. De hecho, la compañera que tiene la boutique, la animo. Pues si quiere un poquito de información, conmigo la puede encontrar para que traiga prendas desde allá y las pueda promover en su boutique. Hay prendas muy baratas y muy buenas, como también hay producciones. ¿Y salen bueno? Importado. Y tengo entendido que no hay impuestos, pero te lo han quitado como alanceles y todo eso. Ahora sí hay. Ya hay un impuesto por... Excelente. Creo que es el motivo de tu crédito. Al tener un buen encomendista, los precios de envío salen un poquito más cómodos. ¿Y eso se hace en directo, me imagino, de Estados Unidos o pasa por... Mi proceso es comprar en la página Shane, se compra con tarjeta, ya sea de crédito o débito. Yo envío ese producto a un encomendista en Estados Unidos y esta encomendista me trae el producto a El Salvador. Ah, guau. Excelente. Como un casillero, ¿verdad? Exacto. ¿Ya más o menos tenemos? Ok. Excelente. Entonces, ya vieron que aquí se puede hacer networking. Aquí compartan sus redes sociales, dice su número. Y si alguien quiere impulsionar, como les digo, hagan su propio networking. ¿Sí? Compañera Lizeth, no creo que me he olvidado. Adelante. Le escuchamos. Hola, buenas. De hecho, José dijo, yo he hecho un Canva, ¿verdad? Lo hice con una institución, con la iniciativa Spotlight. Pero lo que aquí yo estoy profundizando lo que ahí aprendí. O sea, ahí solo enseñan lo básico. Bueno, no ni lo básico. Pero sí, ahorita, yo decía, me hace falta algo, necesito aprender marketing. Y sí se complementa todo lo que es Canva. Sí, se complementa. Todo lo que es Canva. O sea, hasta más, hasta más de lo que se ve en Canva. Y ahorita yo hice un ejercicio, porque de un arreglo floral digo, bueno, voy a crear un arreglo de rosas con girasoles. Entonces, quiero hacer una florista, ¿verdad? Y me quiero enfocar en las redes, porque como yo les comentaba, yo vivo en pasaje. Y aquí solo hay gente que vive en el pasaje. Entonces, mi enfoque es las redes sociales. Y tendría que implementar el domicilio. El domicilio. ¿Y le parece fácil el entendimiento y la comprensión del proceso para explicar? Sí, bastante fácil, bastante claro, más específico. Muy, muy, muy bueno el proceso, la verdad. Y siempre se aprende, se aprende muchísimo. Muchas gracias. Ok, bueno, con eso finalizamos. Pues sin antes agradecer, la invitación es que igual, si no han hecho lo que son el laboratorio antes de salir de vacaciones, pues les hacemos la cordial invitación que igual estén pendientes en la plataforma, puedan ingresar, estudien. Recuerden que la intención de este curso es que cuando usted termine, ya ustedes salgan expertos, ya tengan una base, y que continúen estudiando, ¿sí? Recuerden que si usted quiere ser emprendedores, tienen que estudiar. Esto va cambiando. Ahorita, imagínense, yo les estoy hablando de variables, cualitativas, cuantitativas, métricas, marketing digital, pero esto de repente, ahorita ya hay otras tendencias súper increíbles, que son las herramientas de inteligencias artificiales, como marketing. Son cosas bastante complementarias, no les digo que las implementen, sino que las exploren, ¿sí? Para que miren que esto va cambiando, y esto va evolucionando, y de repente, lo que yo les estoy explicando ahorita, una herramienta se les puede hacer en poco tiempo limitado, ¿sí? Entonces, bueno, en nombre de Inglés Corporativo, les deseamos ahí una bonita noche, y nos vemos mañana, ¿verdad? Así que estén pendientes, y pues gracias por toda su atención, y espero que sea de provecho el conocimiento aprendido. Bendiciones, nos vemos. Buenas noches. No, 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 no